¿Estás jugando a Dragon Ball Sparking Zero en tu PC y no sabes cómo hacer el agarre rápido con el teclado? No te preocupes, no estás solo a lo largo de este sencillo videotutorial, te voy a enseñar cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. Bien, como bien sabrás, si quieres hacer un agarre con lo que sería el mando, tendremos que pulsar el botón R1 y la X. De esta manera hará esta animación, cada personaje tiene su animación específica e incluso hay veces que cuando elegimos ciertos personajes, pues van a hacer ciertos agarres que se han visto en la serie, como por ejemplo si usamos Broly de Super contra Freezer o por ejemplo si usamos Goku contra Freezer, pues van a tener animaciones especiales. Bien, todo esto está genial, pero ¿y si tengo un teclado? ¿Cómo puedo hacer el agarre? Pues mira, es muy sencillo. Lo primero que tendremos que hacer es ver la explicación de las teclas del teclado. Para ver qué teclas tengo que pulsar tendré que darle aquí al tabulador, le damos aquí al tabulador, se va a abrir este menú y le daremos a explicación de los controles. Le vamos dando hacia abajo, pulsamos la tecla Enter y nos va a salir este apartado. Aquí están explicadas todas las teclas del juego. Pues tendremos que movernos hacia la izquierda pulsando la Q. Vamos pulsando la Q y ahora tendremos que llegar a este apartado que pone Técnica. El salto evanescente de evolución y lanzamiento. Vamos hacia el lanzamiento y vemos que para el lanzamiento, que es el típico agarre, dice agarra y lanza al rival. No se puede contrarrestar con una guardia. Algunos personajes pueden absorber salud y Q en los lanzamientos. Bien, pues tendremos que pulsar la tecla E y hacer clic con el botón izquierdo de ratón. Pues nada, vamos a ver si es así como funciona. Salimos de este apartado dándole escape y ahora nos movemos con A-V-S-D, nos acercamos a nuestro rival y ahora vamos a ver si es así como se hace. Pulsamos la tecla E y al darle a la tecla E nos cubrimos. Pues ahora sin soltar lo que sería la E, hacemos clic con el botón izquierdo de ratón y como podéis ver funciona perfectamente. Vamos a probarlo otra vez. Pulsamos E, hacemos clic con el botón izquierdo de ratón y así de fácil se hace el lanzamiento o agarre en Dragon Ball Sparking 0 con las teclas de tu teclado. ¿Y tú? ¿Conocías este truco? Si quieres puedes dejármelo escrito en comentarios. No olvides dar un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a Tutowin10. Aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para otros juegos. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!